Bueno, muchas gracias. Perdonad los nervios que tenemos ambos. Gil y yo. Yo creo que yo peor que Gil. Gil está más tranquilo. Bueno, voy a ser muy breve. No sabéis el placer que daba en una sala de cine llena. Y si encima tú has tenido que ver algo con la película, ya el placer se multiplica. En estos tiempos es realmente bonito ver una sala de cine llena. Bueno, vamos a ver. Voy a empezar por el final, para no olvidarme. Lo más importante, cuando siempre oís hablar, la publicidad está diciendo una película de... Y luego un hombre, ¿no? Esto es un poco mentiriquilla, porque las películas no son nunca de una persona, son de un equipo. Y yo quiero hablar del equipo antes para que no se me olvide al final. Quería hablar de Margarita Trujillo, que anda por aquí, que fue la impulsora del proyecto y a la otra vez. Gracias.